Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Ya sé que la mayoría de estos meses no he subido absolutamente nada y debo una breve explicación. Bueno, hace poco van a hacerse los exámenes de acceso a la universidad, entonces yo terminé mis estudios y quiero acceder a la universidad y claro, para ello hay que hacer unos exámenes que en este año se llame VAO o algo así, es que tienen un lío con lo de las leyes de educación y tal y cambian cada año el nombre de los exámenes. Pero bueno, la cuestión es eso, me voy a meter en la universidad este año y claro, había que estudiar muchísimo, entonces pues no tenía muchísimo tiempo, no tenía un huequito ahí para subir vídeos. Pero bueno, volvemos mejor que nunca, porque hace unos días me contactó Orange, ya que tiene una comunidad cerrada de youtubers y me dijo que le gustaba mi canal y que me ofrecían un terminal para probarlo. Entonces yo le dije que genial, me enviaran el terminal y yo lo probaba unos días y claro, les daba una review a cambio en mi canal y ellos obviamente aceptaron y pues me ofrecieron el primer terminal que me han dado y claro, a ver si me envían más terminales a lo largo de este tiempo, a ver si de vez en cuando traigo terminales que me envía Orange para probar. Este terminal que os traigo hoy va a ser el unboxing del LG K4 de 2017, tampoco estamos hablando de un terminal, como he dicho, no tengo un millón de suscriptores, no estamos hablando de un terminal de un iPhone 200, un iPhone 7 Plus, como el que tengo yo aquí, no estamos hablando de un terminal así, pero tampoco estamos hablando de un Nokia de hace 30 años, estamos hablando de un 2017, este es la caja que le mandan a los testers en ese caso, porque yo lo voy a tener unos días y se lo voy a devolver a Orange, esto es únicamente para hacer un unboxing y una review de este terminal. Dicho todo esto, lo he dicho todo muy rápido pero espero que hayáis entendido, dicho todo esto, vamos al unboxing, perdón, y luego vamos a encenderlo y tal, y lo probaré unos días y os traeré la review, ¿vale? Todo va a ser en el mismo vídeo para no hacerlo tan largo, ni para hacerlo tan corto, por así decirlo, para dar un poquillo más de vidilla, para traerlo todo completito y no estemos ahí poniéndolo por partes, ¿vale? No creo que dure tampoco mucho, es mi primera review, así que tranquilizaos y perdonadme por si acaso falle en algún aspecto haciendo una review, ¿vale? Así que primero vamos a por el unboxing. Así que bueno, tenemos aquí el unboxing, como he dicho, del LGK4, vamos a quitar un poquito aquí de zoom, la verdad que, espérate para que se vea absolutamente todo, disculpad por lo que viene siendo este setup, entre comillas, como hago los unboxing, pero no tengo, por así decirlo, profesional, o sea, todo está improvisado y todo lo hago como puedo, poco a poco iré mejorando lo que viene siendo como hacer los unboxing y todo eso, pero tiempo al tiempo, no hay que correr, poco a poco hay que ir, ¿vale?, mejorando las cosas. Y bueno, como he dicho, tenemos aquí el LGK4 2017 que lo vamos a abrir, de hecho, me lo han dado nuevo, porque normalmente los testers se lo dan ya abiertos, obviamente, porque lo ha probado otra persona antes, pero en este caso no, y en este caso lo vamos a abrir nosotros. Así que, me gusta la idea. Y bueno, tenemos aquí, tenemos aquí, a ver si se ve cómo lo pongo, vale, ok, no estoy acostumbrado a hacer unboxing, la verdad. Ok, tenemos aquí el LGK4 2017, vale, que tenemos por aquí, tenemos el manual de instrucciones, la batería, que no está incluida, o sea, no es, de hecho, me hace pensar que no es unibody, ok, luego le hacemos el análisis y aquí tenemos el conector, que por lo que veo, por lo que veo no carga, no es carga rápida. Y tenemos aquí el cable de enchufe de a la corriente para cargar el dispositivo y no tenemos nada más. Ok, pues, tenemos aquí por aquí la caja y tenemos aquí lo que viene siendo todo lo que viene en la caja, ok. Y lo más importante va a ser el dispositivo. Vamos a encenderlo a ver qué tal. Como he dicho, me lo han dado totalmente sellado. Como veis aquí, no pinta mal. La verdad que bastante interesante. Vamos a ponerle la batería y lo vamos a encender, vale. Y como veis, aquí está todo, o sea, ya he instalado todo. Únicamente me ha faltado lo de la tarjeta, pero yo no tengo tarjeta vuestra aquí. La probaré en su momento. En estos días pondré una tarjeta y voy a empezar a probar, a darle caña, a ver qué tal va. Como veis aquí está absolutamente todo. Ahora me pondré a bajar a aplicaciones y todo lo que viene siendo para hacer la review. En estos días voy a probarlo y luego os traeré una review. Obviamente no en otro vídeo, sino en este. Lo que pasa es que estoy grabando esto en un unboxing antes. Y luego ya os traeré lo que viene siendo la review. La review que será a continuación. Pero para mí será en unos días. Así que bueno, dicho esto, ahora lo vemos en la review. Y bueno, vamos a empezar con el apartado de primeras impresiones. Lo primero que, por así decirlo, me ha llamado la atención es la ergonomía y lo compacto que está el teléfono. Estamos hablando de 5 megapíxeles en una pantalla IPS. Y la verdad que bastante interesante. Como he dicho, vamos a hablar de lo que tiene en todos los cantos. Estamos hablando del canto derecho, que no tiene absolutamente nada. Únicamente una abertura para abrir lo que viene siendo la tapa trasera para extraer la batería. En el canto izquierdo tenemos el botón de subir y bajar volumen. Y además, en el canto de abajo encontramos lo que viene siendo la conexión de jack de 3.5 y el conector para cargar el dispositivo. En la parte de arriba encontraremos únicamente solo un micrófono. Y en la parte trasera encontraremos lo que viene siendo el botón para desbloquear el terminal y la cámara con su respectivo flash. Como he dicho, la primera impresión me ha transmitido buena impresión. La capacidad ergonómica que tiene el terminal y además su forma compacta con 5 pulgadas. Aparte de ello, también tengo que decir que me esperaba un terminal bastante menos resistente. Tampoco he dicho que haya probado tirándolo al suelo ni nada por el estilo. Pero da impresión de que es bastante resistente. No estamos hablando aquí tampoco de un teléfono de gama alta, ya que este teléfono se sitúa en la media baja. Tampoco estamos hablando de un iPhone 7 o un S7 Edge o un S8, en este caso S8 Plus. Y por ese motivo me da la impresión de que aunque sea media baja, me da la impresión de ser resistente. Lo último que me ha llamado la atención es la posición del altavoz, que se sitúa en la parte trasera del terminal. Se sitúa abajo a la izquierda en un sitio apartado, por así decirlo. Y además me ha llamado también la atención lo pequeño que es el altavoz. Pero aparte de eso suena bastante decente para la gama que es el terminal. Suena bastante decente, la verdad. No me ha decepcionado para nada, pero vamos, que podía haber dado muchísimo más LG en este aspecto. Primero vamos a entrar en el apartado del software. Estamos hablando de Android 6.0.1. Marshmallow en este caso. Y la verdad que bastante, bastante, bastante fluido. La primera impresión que me ha dado cuando lo ha encendido, he estado utilizándolo durante un par de días. Y lo que viene siendo el Android predeterminado, que viene el Android Stock, que viene, no me ha dado ningún tipo de problema, ningún tipo de lag, ni nada por el estilo. Todo ha ido bastante fluido. No he tenido que instalar en ningún launcher, ni nada por el estilo. Pero, únicamente, la aplicación que siempre me gusta instalar en los terminales de Android, en este caso, es el Chroma Keyboard. Que la verdad que es una aplicación que, a partir de Android 6.0, viene bastante bien. Es una personalización de teclado, que a medida que vas cambiando de aplicaciones, va cambiando el color de teclado. Por ejemplo, Twitter es azul, azul clarito. Pues, el teclado azul clarito de Instagram es más o menos azul, blanco. Pues, depende, Facebook es azul oscuro. Pues, azul oscuro. YouTube es rojo, por ejemplo. Y el teclado se pone rojo. La verdad que bastante interesante. Y con mi WhatsApp verde, pues, el teclado verde, la verdad que bastante interesante. Y es una aplicación bastante recomendable. ¿Qué más puedo hablar de LLG K4 2017? En el apartado multimedia, podemos observar que, bueno, no estamos hablando tampoco de una gama alta. Estamos hablando de una gama media-baja. Y, claro, las cámaras, tenemos dos cámaras, ambas traseras y delanteras. Ambas, trasera y delantera, de 5 megapíxeles. Y, ahora mismo, os dejaré unas imágenes que he hecho así por la calle, cuando he estado andando, cuando he tenido que salir. Y tal, hemos hecho unas fotos. Para que podáis observar la calidad de imagen que tiene este LLG K4. También tenemos grabación de vídeo, una 80 trasera y 720 delantera. Y, ahora, también os dejo unos vídeos que he grabado para que veáis cómo es la resolución en este caso. Bueno, pues estamos aquí probando la cámara delantera para que veáis ahí un poquito lo que viene siendo el LLG K4 2017 que me trabo. Y, bueno, vamos a ver qué tal para que veáis un poquito. Pues esta vez estamos probando la cámara trasera de nuestro LLG K4 2017. Ya me diréis qué tal se oye y esas cosas. Estamos probando el estabilizador de imagen también. Por si acaso tiene o por si acaso no. Ya lo veremos luego en edición. Y mantendremos aquí un ritmo constante. Tampoco vamos a correr. Y vamos a ver qué tal se ve, se escucha. Otros ya daréis vuestra opinión en los comentarios. En cuanto a la aplicación de la cámara, la verdad es que es bastante simple. Me da la impresión de que está hecho para las personas que, por así decirlo, no les gusta toquetear mucho la aplicación. Y es simple, únicamente abrir la cámara y hacer una foto. No tiene nada más, está automático todo. Y la verdad que bastante bien. Bastante bien para las personas que únicamente utilizan la cámara rápido y para hacerlo más sencillo. Vamos, tenemos los típicos ajustes, los ajustes básicos que es 720 y la resolución de la foto. Mejor dicho, el tamaño de la foto que es 16 novenos, 4 tercios o 1 por 1. Tenemos algunos ajustes más, el flash, el detector de sonrisas y alguno que otro más. Pero he echado de menos en la aplicación de la cámara un modo pro. O sea, es decir, los que les gusta más el estilo de la fotografía, pues meterle más cañita a lo que viene siendo la aplicación de la cámara de este LG A4 2017. Tengo bastante claro de que, obviamente, si voy a hacer, si me gusta mucho la fotografía, este terminal de esta gama no es esencialmente para eso, para hacer este tipo de fotos. Con lo cual, me quedo bastante contento porque lo que da y lo que ofrece la calidad de fotos tampoco está nada mal. Y, aún así, ha ofrecido una mejoría en cuanto a la imagen con su modo HDR que, comparándolo en normal con el HDR, se ve una gran mejoría, la verdad. Debido a su resolución, únicamente podemos reproducir los vídeos A480. La verdad que eso sí que no me ha gustado nada, porque la verdad que mi primera impresión fue A480. Se va a ver fatal, se va a ver muy mal y me va a dar muy mala impresión y me va a echar mucho para atrás. Pero, 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 debido a la resolución que tiene la pantalla y a la densidad por píxeles que tiene, se ve bastante bien, aunque sea en A480, se ve bastante bien. Vamos, lo que puede, pero se ve bien en cuanto a los vídeos que podamos hacer o los vídeos que tengamos grabados con nuestra cámara, obviamente. Y los vídeos en YouTube, que ahora mismo os dejaré un trozo del vídeo de la canción que está haciendo un hit, la verdad, que se llama Despacito. Y ahora mismo os dejaré un trocito para que veáis cómo se escucha y cómo se ve con esta calidad. En cuanto al estilo de conectividad, tanto el Wi-Fi, el Bluetooth, 4G, lo que viene siendo todas las conectividades que tenemos, me ha ido bastante bien. No tengo ninguna queja respecto a esto, lo que ofrecen es bastante bueno, con lo cual no tengo ninguna queja respecto a eso. Con lo cual hay un adicional que tiene un radio FM, que la verdad que lo he disfrutado como si fuera un enano, porque, como he dicho antes, que el radio FM no lo tiene en los de gama alta. En este caso mi terminal actual es el iPhone 7 Plus y no lo tiene. Tengo que utilizar una aplicación y gastarme mis datos, con lo cual eso no nos gusta la mayoría. Por lo cual, un punto positivo por eso. En cuanto a la batería, estamos hablando de 2500 mAh y la verdad que, aunque creemos que es poco, yo le he dado mucha caña, he instalado todas las aplicaciones que tenía en mi anterior Android, que es un S6 Edge Plus. Le he instalado una, o sea, he puesto otra tarjeta o con otro WhatsApp, le he dado mucha caña. He mirado vídeos en YouTube, he visto hasta una película y la verdad que no va mal. Como he dicho, me aguanta un día, un día entero y tampoco le he dado muchísima, muchísima caña. Tampoco hay que explotar el teléfono, obviamente, pero mi manera de utilizarlo, que es bastante, lo admito. Yo estoy siempre muy activo en WhatsApp, en Twitter, en Instagram, todo, pues lo revisó normalmente mucho día a día. Con lo cual, utilizo el terminal bastante a diario. Tampoco al extremo esto es de fundirlo, pero aún así la batería me ha aguantado y en un día entero se ha quedado al 40%. La verdad que bastante, bastante bien. No le tengo ninguna queja con la batería y además es extraíble, con lo cual si en un momento se llega a estropear o esto, pues únicamente se cambia y no hay ningún tipo de problema. Aparte de ello, lo único que me queda decir es decir, las cosas positivas y negativas que me han gustado de este terminal. El punto número uno es el positivo que le voy a dar, es porque incluye el radio FM. La verdad que me encanta y que sigan incluyendo en estos terminales de esta gama. El radio FM, la verdad que dice mucho de estos, de esta gama y de esta marca LG. En este caso tenemos el K4 2017. El otro punto positivo se lo daré a la cámara delantera ya que tenemos 5 megapíxeles y además de esto hace unos selfies impresionantes. No estamos hablando, como he dicho, tampoco de teléfonos de 1000€ en 1000$, nada parecido, pero que con 5 megapíxeles la verdad que hace unos selfies bastante buenos. Antes os he dejado una foto seguro, pero mi punto positivo va para eso. Mi X para LG. Y mi último punto positivo que tengo es para la batería. La batería, contando con 2500 mAh, tiene una capacidad, por así decirlo, de aguante bastante, bastante, bastante buena. Me ha aguantado un día entero, como he dicho antes, y tiene mucho, mucho que dar. No lo he probado bastante tiempo, lo he probado una semanita, pero ahora sí, en la semanita entera, nunca, nunca se me ha llegado a gastar la batería completa en un día, con lo cual hice mucho. A lo mejor dentro de 7 meses o así, la batería, obviamente, de todos los teléfonos, no solo de este, se empieza a fundir poco a poco. Pero teniendo en cuenta los mAh que tiene y siendo extraíble, la verdad que un punto positivo, pero vamos, merecido, muy merecido. El punto negativo que le daría en este caso a este LG K4 2017 sería el apartado de audio. Tenemos teniendo en cuenta que tiene un altavoz muy pequeño en la parte trasera del terminal, no se escucha bastante bien, vamos, deja mucho que desear en este apartado, porque en cuanto al sonido, vale, se escucha, pero deja mucho que desear. En este caso hay bajos que a veces no se escuchan, no es ni estéreo, con lo cual tenemos un altavoz y nos suena bastante, bastante bien, como he dicho. Además, su fácil acceso a la mano infringe mucho en la salida del audio. Cuando estás jugando algún videojuego que tengas que girar el teléfono, puedes tapar con facilidad lo que viene siendo el orificio del altavoz, con lo cual no se oye, si ya se oye poco, se olerá incluso menos si lo tapas, con lo cual es un punto negativo para este LG K4 2017. Así que bueno, este ha sido mi review sobre este terminal. La verdad que no me he extendido mucho tampoco, no me he enrollado. He sido bastante breve, por así decirlo, y he ido a lo interesante. Tengo que decir que este terminal, siendo de gama media-baja, está hecho para todos los públicos y lo tenéis disponible en cualquier tienda de Orange o en su página web, orange.es, y podéis poneros en contacto con ellos para que o bien hagáis un contrato, para que lo saquéis a plazos, o bien os ofrecerán un precio bastante asequible por este terminal para que lo podáis disfrutar, tanto como yo lo he hecho en este review. Y bueno, gracias a Orange como he podido obtener este terminal, LG K4. Te lo tengo que dar gracias a Orange, que me lo ha dejado unos días para testearlo y para hacer esta review. Gracias a ellos tenéis esta review en el canal. Y como he dicho, tampoco me he extendido mucho. He sido bastante breve, he ido a lo importante. Y pues bueno, espero que os haya molado, espero que os haya gustado la review. Y espero también que probéis este LG K4, si estáis interesados, pues probadlo, comprarlo, y cualquier comentario bueno, positivo, negativo, lo que queráis, preguntadme por los comentarios, pues me ayudaría bastante. Así que nada, venga, espero que como he dicho os haya molado, y adiós.